Corría el año 2009 y el día 6 de abril, desde esta casa, ubicada en calle Los Olivos 391 en la comuna de San Esteban, salió Arnaldo Antonio Ampuero Andrade, de 32 años de edad, junto a su esposa, en dirección al Hospital San Juan de Dios de los Andes, centro asistencial al que concurrió con fuertes dolores, mareos y vómitos, malestares que comenzó a sentir un día antes en el sector de Huechum donde trabajaba. Tras ser atendido, se le tomaron muestras de sangre y orina para luego ser derivado al Hospital San Camilo en San Felipe con un cuadro de meningitis y donde se le debía realizar una ecotomografía axial computarizada. Lo llevan en ambulancia incluso con ventilación mecánica, el hombre estaba mal, no estaba en buenas condiciones. En San Felipe, desgraciadamente, lo atiende un médico, le dice que piensa que se trata de una depresión. Como a juicio del profesional del Hospital de San Felipe, la dolencia respondía solo a una depresión, el paciente fue dejado con suero, pero en la sala de yeso y a cargo de su esposa. En ese lugar, Arnaldo Ampuero continuó con el malestar que ya se hacía insoportable, según declara su esposa, por lo que debió pedir ayuda en varias oportunidades hasta que su marido dejó de respirar. Fue recién ahí cuando encontró a un paramédico en los pasillos y se fue a la sala donde el joven padre de familia finalmente falleció. Lo tratan de revivir, sale un médico y el mismo médico que lo había recibido de la sala de reanimación, le dicen que lo estabilizaron pero que está en coma y al rato la citan a la señora de la oficina de este médico que le dice que el paciente falleció. Estando en el Hospital San Camilo, Arnaldo Ampuero nunca fue sometido al examen por el cual fue derivado a dicho recinto hospitalario, lo que a juicio del abogado Gaspar Rivas Chuls y su colega Juan Carvacho Fajardo no es otra cosa que negación del servicio. Esto porque según los facultativos, los servicios públicos precisamente tienen ese nombre porque deben prestar los servicios requeridos, cosa que permitió interponer una demanda civil de indemnización de perjuicios por falta de servicios, la que fue acogida en el Juzgado de Letras de San Felipe contra el Servicio de Salud a Concagua, ocasión en que se fijó el pago de una indemnización a la familia de 220 millones de pesos. El Servicio de Salud apeló a ese dictamen, llevando el caso a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde se ratificó la condena pero se bajó la cantidad a 210 millones de pesos. En última instancia, el Servicio de Salud a Concagua acudió a la Corte Suprema, donde en fallo dividido se dio la razón a los demandantes y obligando al Servicio de Salud al pago de 95 millones de pesos. No hay certeza de que la familia de Arnaldo Ampuero siga viviendo en el domicilio donde estuvo cuando fue llevado al hospital, pues nadie atendió nuestro llamado. Por su parte, desde el Servicio de Salud a Concagua se informó que una vez que se les ratifique la condena, cancelarán los 95 millones de pesos, pues es lo que les corresponde hacer. Sin embargo, no se referirán al tema. Por su parte, desde el Hospital San Camilo se informó que tampoco se referirán, pues los hechos ocurrieron con otra administración, por lo que el actual director no tiene conocimiento ni culpabilidad dentro de la causa. ¡Gracias! ¡Gracias!